al directo tres horas pero bueno hola amigos hola qué pasa hola pétaleos ya estamos por aquí qué pasa como danos rulo barbas ha suscrito con prime gracias rulo barbas por cierto cada vez es más difícil suscribirse con prime así que ir preparando el dinero de verdad amigos y de hecho debo decir que yo me suscribí me suscribí esta entre semana me suscribí yo con prime también o sea que gracias enhorabuena para ti también gracias porque es que yo normalmente yo no tengo prime pero he tenido que hacer un pedido de una cosa y me he tenido que hacer prime porque tenía que llegar en el que hiciera y digo bueno pues ya que me hago prime y entonces un jueves me suscribí a copa un jueves y eso porque no no pregunta si yo tengo prime o sea yo te podría haber hecho el envío ahora iba a decir algo y se me ha olvidado es increíble es lo de leer es leer el chat y se te va a la cabeza sí 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 pero tenía que ver algo con el chat no tenía que ver con las suscripciones y todo eso ahí está h ruiz 32 meses no estoy de acuerdo con esto la homeopatía de h pero de qué vais vamos a ver cómo que la homeopatía de la hipocresía de vos el puterío de nacho y tengo que decir una cosa ahora igual es fin 98 gracias al fin 98 a ver voy a decir pablo 7 se ha suscrito el tren de jipe arranca y el jipe ahí está hoy es jipe hoy no es el carpa hay otro tren que es de un carpa nacho el de ya ya lo vi el del capa dorado sí el del carpa no iba a decir que el otro día estuvo bueno voy a decir una cosa el otro día estuve con un copolano en un pub de almería y estaba manu del moral yo fui yo fui a un pub de almería y allí al súper 8 y allí me encontré a un chaval que ve copola ahora voy a hacer una pequeña pausa para que todo el mundo por el chat haga bromas de que fue en el en el club pétalo y claro en el bar en un bar por cierto 100 eres de herrero gracias herrero nacho mañana como es el día del libro bueno luego leo la pregunta es importante me puedo imaginar de qué va en el libro fíjate ya está ya está todo el mundo haciendo las bromitas de claro en un par no sé qué bueno pues yo estaba ahí y de pronto me dice una hora cópola y tengo dos cosas que decir lo primero que una mujer me dijo que veía con no me dijo yo soy el 0,01 por cien qué pasa que esta mujer era la novia del chaval este que me saludó entonces creo que está un poco arrastrada no 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 y además entonces no computa bueno sí computa sí claro sí por separado lo escuchan por separado por separado claro porque si lo ven juntos en un mismo canal de youtube depende de quién sea de quién sea la cuenta podría ser pachi ruiz y pachi ruiz a lo mejor lo está viendo con siete personas en su casa pero de momento de momento sabemos que una mujer habló con césar en el pub bueno y otra cosa que quería decir de este encuentro es que el chaval y por eso me ha acordado porque pachi ruiz ha puesto en su suscripción otro mes más financiando la hipocresía de bob el chaval este me ha dicho que él es el que siempre se suscribe y dice otro mes más financiando la demagogia de bob sí señor sabes quién es no sí sí o sea sé su comentario no lo conozco es su comentario y gracias habrá más demagogia ahora hoy mismo va a haber mucha demagogia hoy hoy va a haber cataratas de demagogia la demagogia no se detiene amigos ha pasado una cosa mientras tanto bueno se ha suscrito gorot gracias gorot pero pasa una cosa mientras hablaba que lo he querido retener aquí un poco en el chat porque ha habido tres primeras intervenciones en el chat y es muy fácil ver quién es una persona que interviene por primera vez en el chat pero nos conoce y quién no nos conoce porque primera intervención en el chat han sido casi seguidas en pijuski primera intervención en el chat nacho es el bellingham del club pétalos este está claro que nos conoce aunque este este se ha hecho otra cuenta paralela para decirlo abajo otro a agagas 90 primera intervención en el chat primera intervención en el chat chavi está tan lejos del estoicismo que da pena ese no nos conoce porque el titular pone estoico ejercicio de contención de chavi en el bernabéz bueno y luego debajo hay otra primera intervención en el chat que es de peterax también primera intervención en el chat que pone luis aragonés ludópata y ese entiende perfectamente de que claro pero aquí yo distingo tres tipos el que se ha tenido que crear otra cuenta porque ha dicho alguna barbaridad y ha tenido que hacerse otra cuenta nueva de tweets y entonces viene con los de bellingham del club pétalos el que no nos conoce otro 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 acaba de entrar uno mira bid damar porque es que nuestros titulares estoico ejercicio de contención de chavi en el bernabéu ante el atraco perpetrado por el real madrid florentino pérez javier teba y el bar y vid damar ha puesto en el chat chupan la infelices barcelona compra árbitros por favor hombre además eso de barcelona compra árbitros lo dice el iñaki angulo ese o sea que este imbécil viene del canal del nazi así que hostia bueno pues nada amigo nazi si te quieres quedar igual no te gusta lo que lees o escuchas por cierto la raíz de inglés bueno se acumulan las cosas la raíz de inglés bueno ha llegado y se ha suscrito king's irl viva chavi dijo nadie nunca gracias king's irl y si viva chavi que es el que nos hace titular continuamente por él y parece que por mucho tiempo amigos antes de ir ya el tema de chavi que es el tema importante hoy se ha suscrito charlie 15 gracias charlie 15 fumándome un porro sacando a mi perro mau hoy en el especial de chavi de cada lunes que hacemos aquí hay bastantes temas de los que hablar pero bueno por cierto mala noticia ayer para iñaki en culo que las elecciones vasca no salieron como él lo que se gusta por un lado se va compensando todo no gana la eta pero también gana el real madrid no al final pero qué esperaba esta persona que no ocurriera que ganara cierto partido de tres letras si puede ser king's irl le ha regalado una suscripción a diego 4 gracias king's irl bueno gente de spotify ahí lo lleváis me han escrito en el hoy por instagram hace un momento lo acabo de ver justo antes de entrar en directo alguien que me ha hecho una pregunta que jamás no sé me pregunta uno por privado en instagram cómo se dice el podcast que hacían h y césar con unos cuantos más pero que no era una cosa ligerita no es que se lo he dicho le he dicho no sé de qué me habla pero yo hacía uno que era una cosa ligerita y dice si me refería a ese no sé qué y digo pero bueno pero si no salen ni césar ni h programazos increíble tío la gente la gente está fatal hay 176 personas aquí bueno pues xavi bueno a ver a ver yo tengo yo tengo antes de entrar en lo de xavi voy a decir que antes de xavi habrá que hablar de los árbitros no claro es lo que iba a sacar yo es que vamos a ver yo no sé o sea robert yo yo no lo pasé mal a mí yo lo pasé mal el miércoles el miércoles es el día que yo lo pasé fatal porque me dio mucha de verdad que me dio ansiedad porque claro se ha suscrito comprar un poquito grande poquito porque iba yo iba de camino porque estaba de viaje e iba en tren y el partido me pilló en el tren entonces yo estaba escuchando por la radio pero estás hablando del partido de champions hombre que el importante el importante que no viste claro no pero lo iba escuchando porque por cierto ahora hay muchos trenes que pasa típico de un margen que pasa con eso de los trenes ahora nacho pero no pero hay muchos trenes que pasa con eso del progreso ahora hay hay trenes hay compañías muy raras de trenes no está no está solo rey más pero quiere contestó este tío que para alguien de almería o de extremadura es muy muy atípico lo de ir en tren tiene que explicar cosas no porque porque en realidad no entiendo de trenes tampoco yo vivía en madrid cogió mucho tren además había tren directo de madrid a montijo había tren directo por alguna razón entonces yo cogía mucho tren pero había un tren que era el tren de renfe y hasta ahora hay varios trenes pero ha dicho oscar puente que los va a denunciar a todos por hacer competencia desleal así que nada si oscar puente si yo tuviese una empresa de trenes y el peso se enfadase conmigo yo por lo que sea lo iría no me metería mucho con ellos bueno voy a obviar tu pregunta de que porque hay tantos trenes y el hecho de ese que yo lo fue es de las veces que junto con la final de la champions del en el que madrid consigue la décima es el peor una de los peores momentos en los que yo he pasado viendo fútbol o sea me dolía el pecho de la ansiedad que me estaba dando escucharlo por la radio estaba que es que no podía o sea literalmente no podía me estaba me estaba dando ansiedad me dolía muchísimo el pecho porque era como en plan de no puedo con este asedio y luego claro pues la alegría de los penaltis y todo eso pues vale pues ok pero pero todo ese momento que yo estuve en el tren 90 minutos que se me hicieron eternos bueno 90 que coño la prórroga también se me hicieron eternos o sea yo literalmente no podía más o sea no podía más o sea siento lo que debe ser ser el aficionado del atlético de madrid durante un partido normal porque es todo el rato constante ansiedad de saber si te van a marcar un gol o no por no hacer nada ponen en el chacón madridista contándole a cesa lo que sufrió viendo un partido de fútbol pero para mí es nuevo estoy acostumbrado a llegar y que me equipo meta 5 o 6 a mí que hemos me da lo de sufrir pues el otro día sufrí y no estoy acostumbrado a esto porque no porque no cogiste el móvil y pusiste un enlace marronero y lo viste ahí porque se iba cortando de la radio o sea de hecho había varias personas intentando hacer eso y se les iba cortando todo el rato la retransmisión entonces estábamos con yo estaba con la radio y a lo mejor había 20 madridista en el vagón tirando todo claro pero uno en vez de verlo por un solo dispositivo todo pero a ver que yo no estaba dando vueltas en el tren por madrid o sea que yo me iba me iba a cierto lugar donde ha habido unas elecciones recientemente entonces claro era el proyecto se ha suscrito nacho cállate ya dice dan ipm gracias dan ipm y patanero en directo bueno eso pues que lo que lo pasé muy mal y me apetecía contarlo que hacía mucho que no venía por aquí y quería contar eso así es y ha salido tu pero la semana he salido a pedir de ancelotti entonces claro que queréis que hablemos de la champions ya se ha quedado muy no 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 vamos a ver cómo voy abriendo una semana muy bonita porque yo llegué a casa porque estuve jugando al tenis hasta las tantas ese día hasta las tantas de la noche y cuando llegué a casa sólo vi los últimos cinco minutos de la prórroga y la tanda de penaltis esta esa es mi anécdota de cómo vi el partido y me pareció un partido apasionante esos cinco minutos más los penaltis fueron preciosos fatal bueno viste eso es lo que jugó lucas vázquez lo que viste o sea que lucas vázquez por cierto está llamando a la puerta de la selección según así a ver verdad en mi memoria claro yo el partido con el sitio del otro día no lo vi por lo visto jugó un ratito bueno sí vi que tiró el penalti pero pero creo que la primera vez que un partido lucas vázquez en los últimos cinco años fue ayer o sea creo que lleva cinco años y muere un partido de lucas vázquez a ver también te digo 12 minutos son suficientes para que un canterano del barça entre en la selección española o sea que también me refiero que lucas vázquez puede ir a la selección entonces no es injusto siguiendo los criterios y está en un estado de forma bastante bueno por el partido que ha jugado en el último año ha sido un gran jugado ha jugado mira no no pero ha jugado ha jugado bien esta temporada los los tramos que lo hay que le doy sacando el carvajal ten en cuenta que se lesiona con con cierta asiduidad o sea que pero bueno en fin lo de xavi el bar entró o no entró el gol pero es que no se sabe y a mí me da igual es que es una cosa que sólo nos importa sinceramente me he dado cuenta de una cosa y es que hoy justo antes de empezar el programa ya me he empezado a empezar a ver alguna cosa y hay mucha polémica o sea hay mucha más polémica de lo que yo creía yo reconozco que no le hay quien se ha creado una cuenta nueva que se llama enana del pétalo y no ha dado a seguir o sea que ahora ahora va a hacer algo verás la primera intervención gol del sevilla al mallorca y ahí la lleva reconozco que ayer vi el partido con con la nba o sea estaba viendo la nba en la tele y el partido en el ordenador porque me daba un poco igual o sea yo no de hecho yo creía ayer fíjate me decepcionó el madrid porque yo creía ayer que de verdad te lo digo que el madrid se iba a dejar ganar o sea a mí me parecía lo más lógico del mundo que el madrid se dejara la idea pero si lo viste que el madrid pues el madrid jugó con los mil casi los mismos que jugaron contra el city y al trote además a mí el madrid me dio la sensación de que jugó medio al trote y tal yo pensaba que se iban a dejar ganar para que xavi se quedase pero yo creo que ya se han dado cuenta que xavi se va a quedar aún ganando ellos y dijeron bueno pues total si se va a quedar igual los mismos que jugaron contra el city tampoco porque jugó ocho a meni de central jugó madrid jugó lukas vázquez no jugó mendí si es cierto jugó camavinga por mendí por cierto le hizo un hijo la mina camavinga quizás tiene que ver un poco el desgaste físico de camavinga pero no quise pero dicho esto muy bien la mil llamar muy bien el bueno de la mil llamar bueno insisto se ha montado mucha polémica yo no sabía que se había montado tanta polémica porque no le presté demasiado caso al partido o sea bueno si lo tuve lo tuve puesto y lo estuve viendo pero que tampoco lo vivía apasionadamente pero después de después del partido se ha montado muchísima polémica por el gol o fue gol o no fue gol y tal donde donde en todos lados pero si he visto un montón de gente llorar se ha salido el propio laporta con su barrigón a pedir que se repita el partido bueno es que eso es de loco es bueno a ver para empezar no se puede demostrar si el balón entró punto y final porque no hay ninguna cámara que lo demuestre que viene archivo bar y hace un 3d y te lo quieras creer ok pero ayer durante el partido no había nadie haciendo un 3d es otro debate la liga da vergüenza ajena porque no tiene esa tecnología ok ese otro debate ayer no se puede demostrar que el balón entró por tanto no se puede dar validez al gol pero que salga el cementerio de canelones de la puerta a decir que si es que ese balón ha entrado hay que repetir el partido pero pedazo de sinvergüenza que eres el presidente del barça o sea que has perpetrado 17 trillones de atracos en los últimos años tápate un poco tío es que es alucinante vamos a repetir todos los partidos del barça que atrás en los que atracó el barça nos vamos a un barça real unión de irún de 1926 empezamos por ahí porque seguro que hay empezó a atracar el barça ojalá pida también que se repita el partido contra el madrid pero también que se repita el del madrid con el city para que el madrid tenga que jugar otra vez 120 minutos a tope y luego jugar contra el barça porque es que yo creo que al barça no le conviene que se repita ese partido o sea que perdió sólo 3-2 que otro partido puede perder de más no sé no tengo nada que aportar a lo que ha dicho césar es que está todo dicho esto cuidado cuidado voy a decir una cosa ahora voy a romper una lanza en favor de mi presidente honorable president si tú ves el vídeo lo que dice en el vídeo es verdad o sea lo que dice en el vídeo lleva razón él no dice en el vídeo él lo que dice en el vídeo es nosotros creemos que ha sido gol pero le vamos a pedir a la federación al comité a todos sus muertos le vamos a pedir todas las cámaras que haya para hacer una comprobación pero lo que más allá de eso dice es lo que es vergonzoso y lleva razón es que estemos en una liga en la que no se pueda comprobar si el balón entró o no entró eso es vergonzoso que no se pueda comprobar y es muy voy a contar una cosa no hace falta la tecnología 3d que dice césar sólo basta con el reloj basta con el reloj en ilaterra llevan un reloj que vibra con si el balón entra o no ya está no falta nada te voy a contar te voy a contar una cosa robert sabes quién es el que tiene que aprobar esto javier te vas sabes qué presidentes están a favor de javier te vas cada vez que renueva una y otra vez y qué presidente no está a favor de javier te vas pues igual yo no lo sé dilo bueno el real madrid no vota javier te vas y otros clubes te vas lo votan todos los clubes menos el madrid no y no sé si el atleti y el atleti de bilbao de bilbao pero es que el tema es que la tecnología está del relojito a ver esto es fuente de twitter vale la tecnología está del relojito creo que cuesta lo mismo que un año del sueldo de tebas o sea que son como cuatro millones de euros y es como en plan de pero no hay dinero para ponerlo porque es muy caro y luego te vas salía como haciendo publicaciones en twitter en plan de que esto falla en otros países y era como en plan de mira te vas es una persona muy ridícula tío porque haces porque hace eso hay una cagada tremenda porque lo de ayer es una cagada tremenda porque es que sea gol o no sea gol no lo sabemos pero que no se pueda comprobar es una cagada tremenda y el tío sale a enseñar que no que si en realidad ponemos esa tecnología también puede haber errores tío o sea eres tonto pon la tecnología pon la tecnología y luego si hay errores ya veremos pero que esa tecnología está disponible por dios está disponible y no la pone porque no quiere es que es que de verdad yo es una es una argumentación totalmente ridícula yo si no hubiera si no hubiera bar si no hubiera habido tal yo hubiera visto la foto y yo hubiera dado gol porque pues el balón es da la sensación desde todos los ángulos que parece que está dentro hay otra cosa de falta falta un centímetro no sé qué desde lo del españa japón cualquiera se creía una perspectiva sabes hay un hay una cosa que dice la porta en el discurso ese que ha sacado que también lleva toda razón bueno lleva toda razón más bien me parece honesto y encaja con como como yo lo veo que él dice que a él no le gusta el bar y que si por él fuese quitarían el bar y es que totalmente de acuerdo o sea es que el bar ya está demostrado después de creo que son cinco temporadas que no sirve para nada no sirve para nada ha conseguido primero punto número uno que los árbitros sean peores esto lo hemos hablado muchas veces césar lo dice muchas veces pero le escuchaba más gente decirlo que los árbitros ahora mismo pitan mucho peor mucho peor que antes porque son cagones porque están solamente pendientes del bar y luego no acaba con las polémicas sigue habiendo las mismas polémicas sigue habiendo la misma injusticia sigue habiendo exactamente la misma injusticia con lo cual deberían quitar el bar y ya está y no parar los partidos y alargar los partidos eternamente yo si es que a mí yo últimamente voy y vengo con esa opinión cuando estoy muy caliente cuando me pico mucho si abogo por quitar el bar pero luego lo piensa y dice joder si quitara el bar no me quiero ni imaginar lo que lo que lo que perpetraría esta gente semana tras semana chaval el tema no es pero es que antes te lo podías creer antes te podías creer los errores que ahora no te lo puedes creer no es tanto quitar el bar o sea es el hecho de que los árbitros son cada vez peores o sea es el bar el bar está ahí el bar o sea me refiero salieron los audios ayer del del bar del gol que no sé el gol anulado y me parece que lo hacen bien o sea que el árbitro y es tanto el rato buscando como la toma y demás y no es concluyente ya está me refiero está bien el problema está está concretamente pero no arregla el problema o sea no lo arregla pero porque dice yo lo único que hizo el bar ayer fue decir yo ese problema no lo puedo arreglar pero es que el bar no está para aplicar eso en teoría eso para eso está lo de la tecnología del gol que es lo de no no el bar también está para goles fantasma lo que pasa que en este caso no había ninguna toma que lo pudiese comprobar ya está porque el un y la tapaba todas las tomas maldito lo único que existe en el chat quiten el bar y vuelva a la ésta dice uno arriba dice uno arriba algo con lo que no estoy de acuerdo dice con el bar el barça no hubiese metido aquel atraco en stanford bridge yo creo que el bar no hubiese rearbitrado nada de lo que pasó en stanford bridge no creo que no hubiese rearbitrado nada porque el bueno si hubiese rearbitrado la roja vida que se tropezó en él cayendo el solo no hubiese la única del barça la habría rearbitrado porque porque lo que se queja el chelsea en aquel partido fueron de varios penaltis y ya tenemos clarísimo que el bar no corrige penaltis el criterio del árbitro del criterio que vale entonces todas las jugadas hay dudosas que sí que no no las corrige nunca no las corrige nunca el penalti de ayer es clarísimo o sea es clarísimo que el barça tendría que ganar la liga en fin bueno yo sé si supongo que sí que el madrid ayer metió un atraco de proporciones galácticas que el barça tendría que ganar la liga no sé te pongo el auto te pongo el cántico de gijantes ya de fondo para rematar robert o estás a gusto si tienes algo haciendo mucha gracia el chat dice uno vos va borrachísimo tienes algún argumento o simplemente entonces por qué para ti eso sí fue penalti a ver explícame por qué porque yo creo que si alguien está parado y llegas tú y le das una patada en todo caso falta tuya nunca puede ser penalti me gusta mucho la lógica de robert porque la lógica de robert consiste claro tú estás parado y llega alguien y te mete un patadón claro no había nada en movimiento no estaba nada no hay ningún tipo si hubiese habido algo en movimiento habría estaría diciendo que es penalti pero si yo estoy parado y tú me das a mí no es penalti evidentemente no es muy descarado que lucas hay que ser un ultra sur auténtico para decir que eso es penalti vamos pero da igual porque el bar no corrige esas cosas como 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 el árbitro lo pita el árbitro de campo el bar no lo corrige nunca ya está pero si nunca corrige esas cosas si da igual si ayer como estaba el madrid ayer el madrid pues si no hubiera marcado el penalti hubiera marcado otro momento pero que estoy de acuerdo pero que estoy de acuerdo que me da igual el partido de ayer que me da absolutamente igual que no me importa el resultado que no que no me da igual pero que estamos hablando de hombre pero estamos hablando del bar y ahora a ver si sólo vamos a reconocer las cosas de uno y no las de otro lo de ayer se inventa el penalti ya está el penalti se lo inventa el árbitro y el problema no es que se lo inventa el árbitro el árbitro se puede equivocar pero lo que es grave es que el bar no le corrija eso es lo que es grave eso es lo que es grave porque entonces quiten el bar yo me puedo creer que el árbitro se ha equivocado yo me lo puedo creer ya está el árbitro se ha equivocado en directo pero que luego unos tíos en el bar no vean que luca fásquez le pega la patada a él a cubar sí pues entonces no me lo puedo creer no me puedo creer eso ya está pero porque el bar tiene la típica norma de que si hay contacto pues no desdice al árbitro eso es una norma que por supuesto se aplica cuando les da la gana y otras veces para mí se es penal pero eso es que claro que voy a decir yo comparto apellido con lucas no hombre es que para mí no es penalti igual que para mí el gol fantasma no se puede subir al marcador porque no se sabe si el gol eso es obvio el gol no puede subir al marcador se comprueba ya está pues son fallos que bueno fallos no en lo del gol fantasma me parece un acierto de hecho el penalti si me parece un fallo a ver el gol fantasma es un acierto del árbitro sal árbitro lo que no puede hacer es inventarse algo que no puede comprobar que ha ocurrido es el fallo es que exista que no exista la tecnología para comprobarlo ya está ese es el fallo y lo que fue decepcionante es que xavi se controló sorprendentemente a meses que era muchísimo su partido a ver yo yo quería que era imposible después porque es que además todas estas jugadas pasaron en la primera parte saló del gol fantasma fue la primera parte el penalti fue en la primera parte además que ya es que no me acuerdo muy bien pero creo que el barça reclamó un penalti en el área del madrid eso eso no me acuerdo muy bien de cómo fue la jugada pues ya te digo que tampoco le hice mucho caso al partido pero todo eso pasó en la primera parte y yo esperaba que en el descanso xavi viese esos vídeos y luego saliese caliente a la segunda parte a comerse a todo el mundo y no se contuvo vaya fraude puede ser que esté recapacitando y se esté dando cuenta de que es un meme pues a ver es que viene viene de una cosa gravísima porque claro ya que podemos enlazar con el partido de la champions y es que lo que hace echar bien el partido de la champions es gravísimo es gravísimo porque lo dije en el grupo de whatsapp hablando entre nosotros que se me vaya la cabeza a mí o que se le vaya a la cabeza algún aficionado cualquiera en el sofá de casa está bien o vamos está bien puede pasar pero que se le vaya a la cabeza al entrenador del equipo y deja su equipo tirado en mitad del partido más importante de los últimos cinco años porque de verdad era el partido más importante del club en los últimos cinco años y lo deja tirado de una forma tan estúpida a mí de verdad me parece deleznable lo que hizo xavi no sólo no sólo xavi también he de recordar que fue expulsado medio banquillo del barça de existencias técnicos el hermano de xavi no sé quién no el hermano no el deportero creo que el hermano ya estaba expulsado no de otro partido de otro día no igual no igual no es que claro lo expulsan tantas veces van a entrar y saliendo casi nunca coinciden en el banquillo es tremendo o sea viven en un estado van rotando en el banquillo xavi y su hermano viven en un estado de histeria absoluta en ese banquillo o sea no tiene sentido no tiene justificación lo del día del paris saint germain no tiene justificación o sea no o sea ese momento en el que él deja es que dejaban la sensación en lo que él transmite es que está dejando abandonado al equipo y a todo el mundo en plan las cosas están poniendo feas porque en ese momento en el que él expulsan pintaba que el partido iba a acabar 1-6 que luego el barça reaccionó y estuvo a punto de llevar el partido a la prórroga y tal pero que en ese momento pintaba que el partido acababa 1-6 y es como yo me voy de aquí ya me auto expulso me voy de aquí me quito el marrón y esa fue la sensación que dio es que parecía muy forzada la expulsión porque fue una falta en el centro del campo que el tío como un descosido le dio una patada y a una valla al lado del cuarto árbitro muy graciosa una imagen que hay del cuarto árbitro señalando a xavi esa captura de pantalla es buenísima xavi pateando y el árbitro el árbitro diciendo pero este completo desequilibrado mental pero además pero tú tú piensas tú piensas lo que pensarán xavi se está convirtiendo en un meme pero xavi fue un grandísimo jugador un jugador legendario y yo me imagino que fuera de españa porque además en españa como está la rivalidad barça madrid a xavi yo creo que se la aprecia menos porque hay una parte que no lo soportan de nunca pero fuera de españa yo creo que a xavi se le admirará en alemania en tal se admirará a ese jugador que lideró además que era un jugador muy cerebral y tal y que imagina que ve que pensará la gente de un de ese tío haciendo esas esas estupideces tío pero es que es ridículo es que es que perder toda tu imagen todo tu carisma que te has labrado pero tú no piensas robert que o al xavi siempre ha sido así y lo que pasa es que cuando iba a comerle la oreja al árbitro no nos daba tanta sensación de que era algo tan pesado y tan meme y que ahora como claro él está en el banquillo está solo y no está jordi alba y busquets ahí pataleando a su lado pues claro sólo se le ve a él entonces empiezo a pensar que igual xavi siempre ha sido así de imbécil si yo 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 me yo me creo que siempre ha sido así porque además se le ha visto siempre ha sido un jugador protestón pero tú puedes ser un jugador protestón con 20 años 25 años 30 años vale tú durante tu carrera tú eres joven pero tú ya ha estado ya te has retirado ahora ya tienes 40 y tantos años para los 50 chico no sé se espera de ti una mesura eres entrenador es que a mí me da la sensación de que él no ha asumido el rol de entrenador él sigue pensando como un jugador como un futbolista porque es que la eliminatoria contra el psg es muy paradigmática mira el otro entrenador era luis enrique y luis enrique era un tío puramente pasional como jugador pero era pura pasión como jugador protestaba se peleaba hacía lo que hiciese falta se encaraba con el público lo que sea y es un tío que sigue siendo muy pasional en ruedas de prensa y tal cuando tiene que hablar con prensa pero en los partidos él el otro día dijo una cosa que le realza y que yo no había caído pero es verdad que nunca en su vida le han enseñado una tarjeta amarilla como entrenador una tarjeta amarilla como entrenador no se han enseñado nunca en su vida eso habla de un entrenador que no pierde los papeles de un entrenador que sabe estar que sabe comportarse y es todo lo contrario a xavi luis enrique es un entrenador pasional y xavi es un entrenador que creyendo que es pasional es estúpido ya está ahí hay un detalle en creo que es en la ida que se encuentra xavi luis enrique en el en el túnel de vestuarios en la salida y como que luis enrique como que ya le vacila o sea que es como podemos confirmar que xavi es un meme incluso entre los que le conocen no como que le decía el otro en plan estate tranquilo que le llama pero no me la líes es que no sé a mí a mí o sea me gusta mucho porque todo esto son caminos que parece que se alejan y que parece que cada vez llegan más lejos a xavi pero todo lo contrario o sea todo esto va a acabar convergiendo y hoy ya ha salido la primera noticia en xavi y negocia con la puerta para quedarse alguien debería hablar de su peinado no es normal no es normal ese corte de pelo a esta altura de la vida tú quieres que xavi un día de repente aparezca teñido de rubio platino sería rarísimo ya o sea de repente un cambio de lucas y radical no se puede dejar el pelo normal normal el otro día como es el pelo normal de xavi es que claro el entrenador que nació así el entrenador del barça todas las mañanas delante de su espejo echándose gomina en el pelo por favor el otro día me la volví a comer en contra el contra el psg porque vi un tuit que decía tercera expulsión esta temporada de xavi en champions por lo mismo demuestra una alarmante falta de conocimiento del reglamento y dije yo dios qué cojones será tío y pone el reglamento es claro no se puede ir con este pelo pincho a esta altura de la película es que es vergonzoso hombre es que no se puede llevar ese corte de pelo ese por favor que ya que ya que ya las empresas de gominan quebrado todas que ya está está abasteciéndose con lo que queda por ahí abandonado en chernóvil y en sitios así abandonados va cogiendo culillos ya como un borracho cuando llega a los restos de un botellón y coge un poquillo de barceló un poquillo de visite pues xavi hace igual me encuentra un bote de yorgi de 2009 y lo repela acaba de entrar por primera vez aquí un tipo que se llama apm 03 10 y pregunta su primera intervención de chav de qué va esto pues del peinado de xavi no estás viendo tío pero hablando de lo de el pelo ese que lleva xavi demuestra una clara falta de autocrítica en la imagen personal y me viene muy bien para extrapolarlo a la poca autocrítica que hay en todo el entorno del barça porque ayer el barça pierde el clásico después de además haberse eliminado contra el psg y no ha habido ni un ni una mínima crítica por ejemplo a gente como cancelo que defiende andando o futbolistas como como yo a félix que salen y hacen el ridículo porque les da igual todo porque por decirte dos al azar y todo es o los árbitros hemos dominado hemos sido mejores el adn no sé qué tío pero bueno que soy el barça yo sobre yo sí he visto críticas a cancelo y creo que son exageradas creo que cancelo ayer la caga evidentemente evidentemente ayer el segundo gol o sea el gol que mete lucas básquet el gol que le abre las puertas de la selección es culpa suya es culpa de cancelo porque cancelo un jugador que no defiende pero cancelo es un lateral para el barça o sea es un lateral para un equipo grande ahora ya se ha impuesto la corriente de un de hace unas semanas para acá casi te diría que por los dos últimos partidos de que el barça no debe comprar a cancelo y eso me parecería un error tremendo si tienes la opción de comprar a cancelo barato claro obviamente caro el barça no puede fichar a nadie pero si tienes la opción de comprar a cancelo por 15 20 millones lo tienes que fichar sí o sí lo tienes que fichar sí o sí porque cancelo es un lateral idóneo para el barcelona idóneo que que un jugador como cancelo parezca que no defiende no es culpa de cancelo es culpa de que su entrenador no es capaz de compensar las lagunas de cancelo porque laterales que no defienden el barça el madrid han tenido siempre que defendía daniel albe que defendía jordi alba que defendía sergi roberto que defendía marcelo roberto carlos que defendían esos jugadores pero tenían un equipo que compensaba porque los laterales que atacan bien aunque defiendan mal son buenos para equipos grandes en equipos pequeños se la pegan pero en equipos grandes son muy buenos o sea que el barça debería ir a por cancelo sí o sí bueno para poder quedarte con cancelo igual tienes que vender a algún jugador yo creo no sé es que no tú crees que el barça no va a hacer ninguna venta este año no bueno yo no he dicho eso yo he dicho que cancelo yo no creo que te vayan a pedir más de 15 20 millones vamos pero bueno a ver guardiola no lo quiere no en teoría cancelo cumple 30 años ahora en mayo es un jugador de 30 años que no lo quieren en su equipo que él quiere barça sí o sí por lo que dice yo yo félix también quiere barça pero no es el mismo caso yo félix un jugador más joven que puedes engañar a alguien incluso arabia saudí pero pero es que a este este no si él no se quiere ir a arabia saudí no se va y punto y no se va y ya está no es el mismo caso para mí yo quiero hablar de otra cosa a raíz de lo que dice un momento nacho por acabar con cancelo a ver robert una cosa es no defender me refiero una cosa es tú estás volcado al ataque está en posición ofensiva y pasas tres pueblos de bajar a defender porque es un lateral ofensivo y estás cansado directamente no tienes sangre pero tío otra cosa es estar dentro del área viendo cómo centra rodrigo o fran garcía o no sé quién centró braín creo que fue y tú paseando mientras el tío más malo del madrid que es lucas vázquez te está pintando la cara que es que no tenías delante a vinicius y lo del penalti es ridículo se insisto una cosa es que tú no sea no tengas sacrificio defensivo y otra cosa es que lucas vázquez sin querer te haga un autopase dentro del área si no si estoy de acuerdo en que el partido de ayer de cancelo es dantesco de hecho el partido de ayer de cancelo es probablemente su peor partido de la temporada pero pero bueno eso es su peor partido de la temporada o sea que no es que todos los días sea así si fuese así pues si fuesen todos los días y entonces sí pero no todos los días son así ha tenido los partidos seguidos muy malo yo estoy de acuerdo con lo que dice robert ahora bromas 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 aparte no creo que sal ayer cancelo hace un mal partido pero no ha tenido tampoco se parece un lateral no sabría si decirte un lateral muy bueno pero al menos dices oye pues dentro de lo que tiene el barça no pueden fichar a nadie mejor por menos dinero claro claro no me deseo para mí cancelo es uno de los también 67 mejores del mundo también hay un tema que que me viene muy bien porque claro el tema del del que el aficionado del barça o el barça como tal no hace autocrítica esto es algo que pues por algún motivo que desconozco este año en el que pues xavi se ha encontrado con casi unas semifinales de champions peleando la liga a ocho puntos a 11 puntos ahora claro pero antes a ocho puntos y parecía que si ganaban al madrid la liga estaba ganada llega el momento de plantearte si en tu equipo realmente está la gente que tiene que estar para estas cosas porque yo ayer me fijé en una cosa que es que cuando el barça marca el segundo aparece porque hablando de don nadie aparece fermín lópez y entonces fermín lo que metió el gol sí sí que sí que sí por eso mismo me viene muy bien aparece fermín lópez y marca ese gol de rebote ahí para y el tío va corriendo y el tío va corriendo con la imagen grabada de fue tengo la portada ya de toda mi carrera me voy a subir a la grada a celebrar el gol en el bernabéu y el tío estaba más preocupado por hacer eso y estaban todos ahí en plan por hacerse la fotito y la chorrada y no sé qué y dices tú señores esta gente tendría que estar fijándose en machacar al real madrid que está jugando al 5% al 20% de su capacidad y no estar a ver a ver qué fotito me hago que no eres messi fermín lópez que eres fermín lópez quién es fermín lópez eso son cosas que no tiene en la cabeza donde tienes que tenerla o sea honestamente y xavi luego salió en rueda de prensa diciendo que yo feliz había hecho un buen partido y no sé qué que he dicho yo feliz o sea es que de verdad tengo que decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho nacho sobre la celebración de firme no sobre este país es de payasísimo no sobre que el barça podía haber machacado al madrid porque al final va a ser pero no no es machacar no es poder machacar es estar centrado en lo que tienes que hacer que es te lo juegas todo en ese partido o sea el barça literalmente ayer era lo único que le quedaba que celebre el gol de un modo u otro no quiere decir que esté más o menos concienciado pero a mí sí me pareció forzadísima la celebración sabía fermín y yo de verdad que pensé este tío quiere su fotito en la valla de publicidad con los brazos abiertos y el fondo del brindadeo insultándolo a lo bellingham en bilbao es que fue descaradísimo que buscó eso pero bueno a ver como apreciación es verdad que lo pensé y me lo ha recordado comentando las celebraciones modos yo no estoy para nada de acuerdo no 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 veo hablar de fermín no estoy para nada de acuerdo con esa tendencia que cada vez escucho más de que el barcelona prácticamente tendría que vender a toda su plantilla y traer a otra nueva no estoy nada nada pero nada nada de acuerdo creo que el barça tiene un plantillo sinceramente creo que tiene un plantillo y creo que es responsabilidad del entrenador hacer funcionar ese plantillo creo que al barça solamente le falta principalmente una cosa que es verdad que es muy importante y que la porta tiene que buscar en donde sea en los cajones o donde sea donde donde encuentre algo barra estudio otra vez lo que sea porque el barça tiene que fechar un pivote bueno a un pivote de alto nivel a subimendi de la real sociedad que para mí es ideal tiene que gastarse el dinero en eso pero más allá de eso no hace falta que venga nadie más el resto de la plantilla es buenísima es buenísima no no es verdad que sea una mala plantilla ahora otra cosa es que el entrenador no la haga funcionar pero la plantilla jugador por jugador es muy buena y yo estoy seguro que en el barça hay 15 16 jugadores que se van al city y son jugadores muy buenos de la rotación no sé si titulares unos y otros no pero jugadores muy buenos en la rotación robert una pregunta qué tal levandowski ya te gusta más no bueno qué tal no qué tal rafiña rafiña a mí me gusta siempre qué tal qué tal ferrán torres mal vamos a ver plantilla terrestre que es uno de los mejores porteros del mundo punto o sea lo es y encima para el estilo de para el estilo barça pero el portero no lo tocaría para el estilo barça perfecto está haciendo una gran temporada bueno una gran temporada no empezó muy bien pegó un bajón tremendo y ahora está otra vez muy bien jugando de lateral por mucho que haya gente diciendo no el otro día el gol de mbappé en el último minuto ya jugando a la desesperada por dios no no me podéis hablar de una jugada toda una tendencia araújo el otro día la caga contra el psg pero araújo es uno de los mejores centrales del mundo cualquier equipo lo quiere cualquier equipo quiere un jugador como araújo aunque tiene que mejorar con el balón en los pies cubarsí es un chaval que es de 16 años ahora ya 17 que ha llegado el primer equipo y nada más llegar al primer equipo está jugando de titular indiscutible o sea tiene nivel tienes a por la izquierda tienes alejandro valde que ahora está lesionado pero que tiene pinta de ser un gran lateral izquierdo lleva lesionado mucho tiempo pero tiene pinta de que si no pasa nada es un gran lateral izquierdo y luego tiene rotación en la defensa con cancelo christensen y tan en el medio del campo coño de john gabi pedri y gundogan que más quieres necesitas un pivote necesitas un pivote pero de john gabi pedri y gundogan son jugadores una pregunta tú a pedri que que pasa con pedri a mí pedri me parece un jugadorazo o sea yo a mí las dudas de repente de pedri es que además como yo ya soy viejo yo ya soy viejo entonces yo ya he escuchado esto de otra gente yo he escuchado esto mismo que se hizo ahora de pedri lo escuchado de iniesta y de xavi lo he escuchado de ellos dos lo he escuchado lo mismo lo exactamente lo mismo que se hizo ahora de pedri porque no tenía un pedri un entrenador que o sea no tenían xavi iniesta entrenadores que le hiciesen funcionar y que le hiciesen jugar como ellos debían jugar y en los sitios en los que ellos debían jugar cuando cuando xavi iniesta tuvieron jugadores de ese entrenadores de ese nivel se convirtieron en lo que se convirtieron y pedri es de la misma estirpe que xavi iniesta es el mismo tipo de jugador que xavi iniesta por lo tanto si pedri algún día tiene un entrenador tan bueno como los tuvo xavi iniesta será el mismo tipo de jugador será el mismo tipo de jugador porque tiene el nivel tiene el talento y entiende el juego quizá en el campo es como xavi iniesta pero fuera del campo es como ronaldiño no te equivocas porque xavi o sea pedri es como xavi era como ronaldiño exactamente pedri es como era xavi creo que al menos lleve con más dignidad su peinado cuando tenga 40 años me gusta me gusta mucho porque claro tú escuchas a robert y dices no hay ningún tipo de crisis en el barça no porque lo peor que le faltaba al barcelona era un jugador de banda que desequilibrase que cuando empezó la temporada no tenía y le ha salido la miniamal con lo cual hasta que se rompa la rodilla y se retire del fútbol dentro de un año y medio pues tiene solucionado eso tiene solucionado eso rafiña un jugador genial para picar a los espacios y lo ha demostrado estos últimos partidos que se ha salido contra el psg y el problema que tiene es que arriba hay un tío que es lewandowski que no es capaz de jugar un año entero bueno sólo tiene que elegir los meses puede jugar bien y visto roque todavía no está para eso y dice no entro a ver los directos pero pago religiosamente mi suscripción y yurata yutarao 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 lo de jose breton no es tan grave si piensa en lo que está haciendo xavi con el barça y yutarao bueno pues eso que yo no creo que el barça tenga la peor plantilla del mundo no creo que tenga la mejor pero que tiene una de las cinco o seis mejores de europa no tengo dudas de todas maneras el el bueno de pedri debería ir pensando en en la temporada que viene cuando lo siga entrenando xavi y no sepa sacarle el jugo a su fútbol yo ahí lo dejo a mí me viene se ha suscrito la giganta no no se ha suscrito nos ha dado a seguir hay gente que se está creando cuentas raras por aquí esto está bien porque realmente nos sube el volumen de seguidores que es totalmente falso pero bueno y ahora tenemos un montón de seguidores relacionados con el pet a los que jamás se volverán a meter porque sólo se hacen esa cuenta para la gracia de darle a seguir ya nunca más volverán claro exactamente oye por cierto esa nos tenías algo que decir sobre el unin no uy sobre el unin a no no eras tú no no sé que había alguien ayer durante el partido poniendo que el unin en realidad era una estafa de jugador de portero o sea que que él se la iba y yo estoy de acuerdo con eso vamos a vale si fui yo fui yo no dije que era una estafa dije que parecía a mí mira voy a decir una opinión súper impopular el partido del unin contra el city no me parece en absoluto tan apoteósico como lo pintan es verdad que en los balones aéreos está muy bien que transmitió mucha seguridad pero no recuerdo así ningún disparo que diga dios vaya para donde el unin ahora en los penaltis es verdad que lo hizo muy bien se quedó en el medio la burbuja del unin hasta un punto que parece que ahora mismo estos tres deportes del mundo pues ayer volvió a cantar tío es verdad que hay una corriente que yo he visto por lo menos en el twitter real madrid que hay gente que está planteando la duda de oye y si vendemos a courtois y nos quedamos con lo mismo igual mira florentino a mí es una persona que me parece secreto lo vamos a vender al unin se lo vamos a enlosar a alguien por 50 millones no ha demostrado ser muy inteligente en su segunda etapa como presidente del real madrid y florentino este verano va a coger al arsenal de turno al churchy de turno y le va a colar a este pedazo de muerto por 45 millones o 50 millones pero vamos eso está eso está escrito eso está escrito salvo que o sea porque el madrid tiene toda la pinta muchos se tienen que torcer la cosa para que no gane la champions este año y si no la gana para que quedes para que pierda la final o tal o sea yo con el bayern me imagino que pasará y luego contra mbappé ya ya veremos pero si este sí pero si este tío hace una buena champions que ya la está haciendo y ya tiene pinta de que salvo que la cague mucho la va a hacer pues se va a revalorizar y muchos equipos de europa grandes van a decir coño este es el portero que necesitamos para competir a lo grande en europa y entonces el madrid vamos lo va a vender con una sonrisa en la boca sale va a meter 45 millones al chelsea se va a quedar tan ancho tú piensa que además que el año que viene el madrid tiene que pagar el sueldo de mbappé o sea que hay que empezar a hacer caja ya que ese sueldo no se paga sólo con el bernabéu nuevo que por cierto a nacho ha dicho como claro nacho ahora hoy va muy de valiente pero cuando rafinha metió el 1 a 0 en el camp no a favor del barça pero eso no es ir de valiente y el barça tenía dos goles de ventaja nacho puso en el chat de coppola vaya champion que va a ganar xavi eso lo puso don ignacio vázquez eso es cierto eso es cierto eso es cierto es cierto pero porque todas las señales indicaban que por algún extraño motivo xavi iba a asegurarse en la permanencia en el banquillo del barça ganando la champions o sea era yo hubo un momento que lo vi y dije no puede ser pues verdad que el madrid tú veías que contra el city ni de coña veías al barça ganando a xavi ganando a simeone otra vez y decías bueno pues una final contra el city igual guardiola tiene un y de repente yo que sé sabes una final yo que sé hija te es verdad que luego xavi sigue sin ganar la champions y sin nada justo eso te iba a decir que se ha asegurado su continuidad quedando en cuarto de champions y a 11 puntos del madrid daba igual que hiciese lo que hiciese se aseguraba su continuidad es que es tremendo tío o sea es que yo cuanto más lo pienso es que no hay ningún entrenador que haya hecho esta barbaridad de decir dimito me voy a final de temporada y que todos sepamos que es mentira sí sí además eso es gravísimo no sólo no sólo que al final vaya a rectificar que es evidente que va a rectificar sino que lo supiésemos todos desde el momento que lo dice eso habla de lo que piensa la sociedad en general sobre él y su pelo de verdad es así es lo que pensó es brutal si lo tenemos calado que sabíamos que iba a hacer eso y lo va a hacer y lo va a hacer al final el tío no va a tener siquiera la decencia de decir uy me han pillado igual voy a callarles la boca no renovando pero todos sabemos que va a renovar no no va a renovar si tiene contrato por un año más no necesita ni sentarse con el club simplemente necesita apagar el móvil para que no le llegue ningún whatsapp de la puerta y presentarse el primer día de pretemporada el 4 de julio se presenta allí pero es que lo mejor es que aún todo el mundo sabía que se iba a seguir porque nadie se lo creyó y aún así el bade que gracias a ese anuncio de su marcha el equipo fue a una y ha resucitado claro pero tengo una duda cuál es el racional de me voy a ir a final de temporada porque creo que soy el problema de este equipo no sé qué y entonces el equipo reacciona pero no sé si o sea xavi entendía que reaccionaban como de alegría porque se va pero xavi lo están teniendo como mal como están teniendo como que como quieren que se quede están ganando entonces como que no tiene o sea no entiendo el plan me sobra el dinero le ha regalado una suscripción a rubén gracias sí porque rubén rubén ha puesto en el chat quien me regala una sub y automáticamente 30 segundos después me sobra el dinero se ha regalado es que le sobra el dinero dice pepa arriba dice muriño al barça necesitamos a muriño opinando sobre vinicius yo de verdad que te digo obviamente odio a muriño y no me gustaría que muriño es entrenador del barça pero creo que lo que el barça necesita es un entrenador de ese perfil ahora mismo no precisamente él porque es una persona a la que odio profundamente pero si alguien de ese perfil un entrenador que tú digas este tío es un entrenador de verdad este tío es un entrenador que ama ser entrenador que le gusta ser entrenador y que quiere ser entrenador y que tiene mucha experiencia y que es capaz de sacar de lo mejor de los jugadores y que estés dos años un entrenador así el rigor mortis le ha regalado una suscripción a sergi glez 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 tercero que por cierto hoy no ha habido el raíz del glez bueno sí sí lo ha habido a pido disculpas sí 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 lo ha habido no que nadie que nadie me malinterprete en el chat que está la gente diciendo vos comiéndole la polla a muriño no no he dicho a alguien como muriño pero que no sea muriño o sea muriño no algún ayudante suyo lo que sea bueno pon un ejemplo me gustaba mucho tomás tuchel el valle que ahora queda libre tomás tuchel ahora queda libre sí el problema de tomás tuchel es que creo que quiere cobrar bueno pues si lo quiere todo claro si no le vale solo con ir a trabajar al barça es que joder si no le vale con ir a entrenar a fermín y a hctor ford no sé qué le va a valer ya oye que ha sido de hctor ford por cierto dónde está hctor ford está por ahí está por ahí ya veremos si no va la eurocopa al final o sea un momento un momento perdón acabo de darme cuenta dónde por qué hctor ford ha desaparecido no no ha desaparecido bueno sí pero jugó empezó a jugar unos partidos jugó dos o tres partidos seguidos no hizo nada súper mal tampoco súper bien desapareció de repente había un montón de bajas y lo puso contra el atlético de madrid en el metropolitano de titular jugó todo el partido hizo un partidazo ganamos 0-3 y el tío se salió y desde entonces no ha vuelto a jugar como mar guiu que salió un día pero mar guiu se ha vuelto a jugar y apesta un poco a digamos que es el momento de digamos que es el momento de venderle digamos que en esta convocatoria de la selección va a venir más verdad jugó contra el caddy lo están diciendo jugó hctor ford contra el caddy el partido que entre los dos partidos contra el psg hubo un caddy barça apasionante pues pido disculpas pido disculpas porque desconocía que éctor ford siguiera jugando perdón saque mar guiu apesta típico que se lo cede al deporte y el deporte sube a segunda no me recuerda a otro marc canterano del barça delantero centro troncazo sabe de quién hablo que juega ahora en las palmas mar cardona por aquí no lo sepa bueno oye del atleti del cholo vaya a reír o qué pero si es que es lo de cada año no pero es que es que es que tío es que o sea el dormú es que muy pero escúchame robert robert que más podemos hacer nosotros para que la gente abra los ojos con simeoli que más podemos hacer si ya no podemos hacer nada más además es culpa suya dios a que tú ves el partido y es culpa suya porque no pero no pero andrés que dijo andrés en el grupo de quién había de quién era la culpa que de que de que defienden muy mal del capitalismo seguramente culpa del capitalismo de manera indirecta era el capitalismo pero el problema era como que la plantilla no era buena y era como en plan de era buena en la ida pero en la vuelta no la plantilla es muy mejorable pero tronco que está jugando contra un equipo que está claro que cada vez que atacan le metes gol y le creas peligro y cada vez que defiendes ellos te crean peligro y te meten gol no eches al equipo atrás no eches al equipo atrás es que no hay que ser muy listo es que mira ha jugado mira la eliminatoria fue así el atleti salió al ataque el partido de ida y le metió dos goles al dormú incluso pudo meter alguno más se empezó a echar atrás se echó atrás y el dormú metió el 2-1 salieron en dormú con el atleti y gracias porque pudo ser 2-2 otra vez en dormú sale con el equipo echado atrás y le mete el dormú dos goles rapidísimo ya el atleti como está perdido se tiene que volver a echar adelante y le mete dos goles y después de todo eso se vuelve a echar atrás qué crees que va a pasar qué crees que va a pasar si te vuelvas a echar atrás si soy malísimo defendiendo pues ya le metieron otros dos goles pero pero hay una cosa que mira hablando antes decíamos que el barça no tiene autocrítica el aficionario atlético de madrid no es capaz de criticar a simeone o sea viven esclavizados por ese argentino eso es escandaloso eso es una barbaridad porque es que es gente que vive en 2010 pensando que si simeone se va van a bajar a tercera división y que esto va a ser terrible y que van a tener que vender todas sus posesiones y que un montón de aficionarios del atlético de madrid serán obligados a construir una pirámide en honor a florentino pérez o sea de verdad te lo digo es que es que es terrible o sea esta gente no se plantea ningún momento que igual hay que cambiar al entrenador o sea no se lo plantean es algo que a mí me saca como mucho de quicio porque es como en plan tío lleva 500 años y no veis que vais a peor cada temporada no es que cerezo es que no sé qué cállate echa simeone ya pesado pero él tampoco se plantea irse no claro está ahí agarrado 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 si es el entrenador mejor pagado del mundo creo cómo se va a plantear irse si todo el presupuesto del atleti que no tiene para fichar se lo lleva simeone qué cojones es fabuloso ayer después del alave atlético hablaron los entrenadores no luis garcía plaza y el cholo pues típico que se bajaron al césped con los de la zona y estaba y juanfran torres hombre y no me acuerdo quién más ibai 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 ya no no coño ibai y bueno pues ya sabéis cómo son estas entrevistas no todo colegueo todos se llevan genial todos van de que hablan puramente de fútbol y de juanfran torres bueno mister el equipo fuera de casa evidente que tiene un problema pero bueno supongo que esto es un análisis que ya se hará a final de temporada no el que ha fallado fuera de casa y pecho lo sí sí es un análisis que será final de temporada claro hombre pues a final de temporada ya vemos lo que ha pasado tú tranquilo por cierto hay una cosa que ojo cuidado porque se puede el atlético de madrid está a tres puntos de quedarse fuera de la champions porque el bilbao ya va que se la suda todo porque el bilbao ya tiene ya tiene su trofeito entonces ya hay digamos que la presión se les ha quitado y ya juegan por diversión y el año que viene la final de la europa league en san mamés así sí sí y tú porque sabes esto pues porque ellos lo repitieron mucho o sea yo yo escuché a mucha gente del atleti bilbao decir bueno es que igual no nos interesa entrar en champions que la final del europa league en san mamés claro ya está ala ya se han venido arriba verás cuando iñaki williams no meta ni un gol contra el acerba ya en fútbol club en fin bueno pues ridículo el cholo y su pelo bueno tenéis algún tema secundario por ahí no que probablemente este sea mi último cópola en primera división hasta dentro de mucho tiempo se ha asustado porque es la semana que viene si no le ganamos al getafe en casa descenderemos y si ganamos nuestra pero si ganamos y extenderéis en casa y mallorca puntúan nos vamos al pozo igual o sea que es muy probable que ya se acabe todo la semana que viene pero césar pero pero lo has disfrutado este año sobre todo lo disfruta una barbaridad vais a un lugar mejor tranquilo así que nada ya está es un lugar mejor me imaginaos la ponferradina almería pero está implicado el turqui este o no bueno en verano se gastó 52 millones de euros ahora ya no sé lo que va a hacer este verano como el turqui de la espantada igual te vais directamente al pozo no a priori dicen que si se van a seguir gastando dinero al menos eso dijo este hombre la última vez que salió hace un par de meses a hablar así que ahora van a vender ahora vamos a engañar a un par de clubes franceses turcos ingleses y le venderemos a lopi y a pugil y a robertone por 15 millones y tendremos dinero para segundo imagínate si este año malísimo de roberton es muy bueno pero tiene que irse ya de aquí aquí está un pozo a equipos a equipos franceses turcos y demás y a las palmas que yo no descarto para nada que le empecéis a dar otra vez jugadores otro equipo claro o sea es ese ciclo constantemente de pasar ospurria entonces bueno sí a ver la verdad es que aquí en españa nadie tiene un duro entonces por eso le podemos engañar muy poquita gente de hecho sonó tímidamente que el barça quería al opi quién es ese quién es ese lopi sólo tímidamente lo dijo césar en un bar es familia de lopo es lopo chiquitín acabo de poner lopi en google y me sale lopi es una fábrica de hilaturas de islandia pues quería ya esa fábrica para vuestro centro del campo de verdad lopi ahora me ha salido futbolista senegalés de 22 años pinta oye que fue que fue de este chico del que pusimos un vídeo que lo iba a fichar el barça y que no tenía solamente tenía highlights de él cayéndose quién era que lo diga en el chat quién era el falle ese era falle y qué pasa con ese pero ese no es el que está convocando ahora no ahora es que hay un central negro que promete ser el próximo cubarsí del barça o sea el próximo chaval que de repente juega un día y ya es titular indiscutible siempre y que por supuesto luis de la fuente llamará a nacionalizar se llama en baque en baque se llama en baque además se escribe igual se escribe igual sólo que con una acá en vez de una p estoy viendo la portada del sport en baque contra en baque dicen que en ese otro en baque es otro directo diferente de en baque son personas diferentes en baque que ganas de ver a en baque contra en baque le levante seis metros del suelo dicen que falle dicen que falle ha ido convocado con el primer equipo pero falle o en baque cuál de los dos ha ido convocado yo quería que era en baque pero pero si en baque se ha lesionado un mes ahora es que no ha jugado en baque mamadú en baque mamadú en baque comúnmente conocido como en baque es que es como es como cuando el poro ya no tenía licencias de jugadores y se inventaban los nombres ponían nombres parecidos qué bonito sería pero pero en baque está cedido en el barça en serio solo está cedido por los ángeles fc los ángeles lo mandó al barça para que se fogue y vuelve a hecho un hombre a la mds tremendo chanchullazo o sea los ángeles fc que por cierto es el equipo en el que juega olivera el del almería todo está conectado olivera fue compañero de mamadú en baque y los ángeles fc mandaron a en baque al barça b cedido un año y también ha estado cedido en el villarreal b el año pasado en baque vayas chanchullos tío madre mía qué chanchullazo madre mía ricky puke juega ahí dice no ricky puke juega en los galasys ¿no? o en el fc ricky puke ese hombre que era quién era mejor que rick era con quién era sí lo mantengo eso lo mantengo porque era ricky puke es mejor que quién que cedan era no con arturo vidal lo mantengo vamos te recuerdo cómo estaba arturo vidal arturo vidal que el otro día salió diciendo que le hubiera gustado jugar en el madrid porque no claro que a quién ¿no? a lo tonto tendría un par de champions no 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 tiene ninguna creo digo si hubiera jugado en el madrid bueno claro si hubiera jugado en el madrid oye ¿qué es esto? que ayer lo leí me hizo gracia ¿tú sabes Robert que Nacho Fernández va a superar al barça en champions? el del madrid dice si el madrid ganara la champions este año la casualidad bueno al barça y a casi todos los clubes ¿no? bueno pero te recuerdo pero lo divertido el segundo que más tiene es el milán que tiene siete claro pero es como el sorpaso es el sorpaso y si lo que pasa es que Nacho ya no va a seguir parece ser ni Nacho ni Lucas Vázquez creo no bueno pero si Lucas Vázquez después de la Eurocopa en la que va a ser MVP ¿cómo no va a seguir Lucas Vázquez? este año la Eurocopa empieza ¿cuándo? no sé en junio en junio será como siempre junio no entiendo a cuento de que gente como Nacho a esta altura de la película se va del Madrid tío quédate ahí juega tus 18 partidos por temporada pero gana la Champions que no se va que no se va a ir hombre que no se va a ir que se va a ir ese tío todos los años da la tabarra aunque se va me voy me enfado y me voy y luego se queda porque no tienen a dónde caerse muerto igual que Ceballos no tienen a dónde caerse muerto esa gente ¿cómo? ¿cómo que se enfada y da la turra? Nacho Fernández sí estamos hablando del central del Madrid ¿no? sí o del presentador de la ruleta de la oportunidad pero tú pero tú dónde ves que Nacho Fernández se enfade y diga me voy no aguanto más todos los años todos los años es en plan que se va ya este es el último ya este año ya es el último igual que estuvieron con Isco y con Asensio diciendo ya este año es el último y estuvieron ahí 15 años bueno pero Asensio le está yendo súper bien en el PSG fíjate y ya está y si se va Nacho vendrá Vallejo y hará lo mismo que Nacho que estar sentado en el banquillo salir un rato un partido importante y ya está y hacerlo de puta madre y ya está y ya no volverá tú Robert empiezas a creer que el Madrid realmente esto o sea que ya no es casualidad que el Madrid tenga suerte o sea tú crees que hay un sistema pero eso mira eso me gusta que saques ese tema ahora porque porque yo estoy totalmente en contra de eso y creo que vosotros mismos o sea vosotros los madridistas lo queréis todo en la vida os enfadáis mucho bueno no sé si tú pero muchos madridistas se enfadan porque consideran que los jugadores del Madrid los jugadores históricos del Madrid están infravalorados es decir que por ejemplo cuando la gente le dice si que prefieres a Iniesta o a Modric mayoritariamente la gente dice Iniesta y a Xavi y Kro mayoritariamente la gente dice a Xavi bueno el caso de Messi Cristiano o sea como que mayoritariamente los jugadores del Madrid están infravalorados según cierta corriente del madridismo pero pero es que vosotros mismos los infravaloráis porque yo después del partido del otro día contra el City las primeras reacciones de gente del Madrid son oh que potra tenemos que malos somos y aún así siendo malos mira hemos pasado siendo malos Guardiola aprende hemos pasado siendo malos y vosotros con todos los buenos que sois y no pasáis y nosotros siendo malos pasamos es que es el discurso todo el rato entonces como os van a valorar los demás si vosotros mismos todo el rato después de un partido bueno os echáis por tierra y os decís todo es suerte y potra y somos malísimos pero resistimos pero bueno Robert Robert poneos en valor el partido contra el City creo que no hay nadie que te diga que eso no fue suerte o sea lo normal es que el Madrid hubiera caído eliminado yo te aseguro que si el Barça gana ese partido la gente del Barça no diría que es suerte la gente del Barça diría que partidazo defensivo nuestro equipo que bien lo hemos hecho tal y pondrían en valor a sus jugadores es que vosotros los infravaloráis todo el rato Modric una vez en rueda de prensa pasó una cosa con Modric y es que alguien le preguntó es que parece que este equipo gana con la camiseta en rueda de prensa la camiseta del Madrid este equipo gana con la camiseta eh Luca y Modric dijo en plan no tío ganamos nosotros o sea esta camiseta se la pone a cuatro vagabundos que pasen por la calle y no ganan no ganan ganan los jugadores esas declaraciones de Modric me acuerdo de ellas claro en un español totalmente perfecto y luego escupió a todos los presentes en fin bueno pero vamos que también es más que evidente que tú pones a Rodrigo en el Arsenal y a Nacho en el Villarreal y no se comen una mierda o sea quiero decir es evidente que Laura y la no sé si la confianza o el nivel que les da al estar en el Madrid no lo tienen estando en otro equipo porque es que son jugadores extremadamente determinantes que en otros sitios no serían es que Rodrigo me parece el caso más evidente yo creo que Rodrigo en cualquier otro sitio no sería ni la mitad determinante de lo que es en el Madrid pero es que el otro día sale Luca Vaz contra el Barça y se hace un partidazo pero ¿quién es Rodrigo? ¿pero quién es Rodrigo? ¿pero quién es Rodrigo? Rodrigo el extremo Rodrigo Goez ah coño no me acordaba de ese tío pero ¿qué te pasa? te juro que estaba flipando te juro que estaba flipando en plan estaba pensando que decía Rodri el del City estaba pensando en Rodri el del City y luego se me ha ocurrido Rodrigo el del Valencia y digo ¿pero de quién está hablando? vale vale es verdad que hay uno en el Madrid que se llama Rodrigo ahí está el tío ese ahí está es más discretito si es más discretito pero bueno en fin no sé no sé Rodrigo el año que viene no lo venderemos pero puede que al siguiente sí hostia estaba flipando te lo juro me he quedado rayadísimo es que no sé por qué porque además es un tío que está súper de actualidad ahora te juro que he estado pensando un rato digo ¿a quién está? he pensado incluso se refiere a Rudiger y le está llamando a Rodrigo no me acordaba de que había un jugador del Madrid que se llamaba Rodrigo ahí está el tío y mete goles es lo que dice Marquillo Rodrigo el del Valencia pero cuánto ha llovido y me acordaba de ese tío bueno y luego Rodrigo también al Fulham ¿no? ¿a dónde se fue ese? ¿qué cojones? al Leeds al Leeds y ahora juega en los Emiratos Árabes creo o en Qatar y no lo convoca y lo convocaba Luis Enrique acordémonos de esto o sea que algo haría bien en fin bueno quiero decir una cosa antes ya que la tengo aquí apuntada la voy a decir esto a lo mejor es impopular sobre todo para César pero yo lo voy a decir ahí está cada vez me gusta menos el podcast de la libreta tío lo siento ¿por qué tío? porque me aburre porque es que todo o sea me gustan los por ejemplo el episodio de hoy que no sé si lo has escuchado sí me encanta la bonus track o sea me encanta cuando habla de ese tipo de temas de temas de medio politiqueo de foto los intereses que tiene el foto y tal pero que después de Madrid City 15 minutos del podcast sean solamente las opiniones de Roncero las opiniones de no sé quién de Ciro López de no sé quién me da igual tío es que me da igual es que además son todos los años lo mismo o sea todos los años es lo mismo el mismo podcast después de un partido entre Madrid City las opiniones de Roncero de Ciro de no sé quién es que es siempre lo mismo me da igual no sé yo lo escucho porque lo retrata que sí que todos los años es lo mismo evidentemente pero bueno también hay podcast y podcast cuando ha sido lo de Rubial ha sido muy interesante escuchar la libreta pero en semanas sí pues sí es más de lo mismo sí sí está claro que hay veces que hay temas pero otras veces que no hay temas pues no hagas podcast es que ¿por qué tengo yo que escuchar lo que dice Roncero? me da igual hombre me da igual lo que diga ese hombre no sé a mí sí me gusta insisto que con David Sánchez me parece muy graciosa la obra de programa David Sánchez que ahora lo están llamando de más sitios que antes solo estaba en marca y ahora está también saliendo en la cope y en más sitios claro si están en todos lados eso es una economía circular por completo vamos en fin bueno en lo que Robert va buscando la raíz se me olvida el jueves hay Coppola aquí en Twitch ¿con quién va a estar? yo no yo voy a estar y H dijo que podía estar ah mira pues H ya está pues entonces perfecto si Andrés no tiene ninguna guerra claro es que el que me da gracia porque Andrés dijo sí chicos no os preocupéis yo a partir de abril estoy disponible para todos los programas Andrés un programa chicos no puedo la causa me necesita tiene que irse a la guerra Andrés así que bueno igual ha dicho que no descarta estar pero vamos conociéndolo no va a estar se meterán algunos no sé pero el otro día por cierto novedades del libro de Andrés que sé que a la gente le interesa esto porque alguno de estos incautos lo compró ayer nos mandó una foto Andrés y claro no sabemos quién lo ha comprado de vosotros pero se ve en plan rollo en los agradecimientos toda la gente que lo ha comprado y salimos Robert y yo pero por ejemplo Adri pensaba que lo había comprado Adri no sale por lo tanto hay dos posibilidades uno que Adri no lo llegara a comprar o dos que Adri lo comprara y Andrés dijera bueno tú no amigo claro haya dicho en resumen que los que pagasteis 20 euros hace un año y medio a cambio va a salir vuestro nombre diminuto en una página del libro para daros las gracias por ser tan primo tú no lo has comprado César yo no yo no caigo en esa estafa hostia pues yo te había hecho miembro de la membresía del calvo anarquista no joder yo lo voy a ver si Andrés me lo regala al final claro es lo que te iba a decir al final vas a ser el más listo porque te lo va a regalar entonces pues dice por lo de tu robia pues bueno veremos no sé si y no he escuchado todavía el último una tuirra en la mochila yo tampoco en Almería yo tampoco ¿cuánto dura? ¿tres horas? ¿o cuánto? pues una cosa así ah claro es que he visto como la duración era cada una ¿cuánto cuánto? cuatro temporadas de doce capítulos cada una qué barbaridad no sé o sea el primero me lo escuché me gustó ¿cuál es este? ¿el tercero? o sea que hay uno no el segundo este ya es el tercero va a su ritmo claro es que tiene que ir al pueblo pasar cinco meses y a poco que se complique un poco el tema acaba la temporada aquí bueno es que yo doy por terminada la temporada porque ya vamos hasta septiembre no se va a poner a hacer otro te puedo asegurar que ya a estas alturas de la película o sea mira en qué época estamos o sea ya apetece salir a la calle final de temporada chicos ya está una vez más el más listo el más listo de la clase el anarco comunismo puede esperar al final del verano y ya volveremos en octubre claro tampoco va a terminarse en verano pues igual en octubre aparece con otra historia quién sabe igual déjalo de ir a visitar pueblos y no sé hace tutoriales de cómo cultivar bonsais que por cierto que la gente no sigue insistiendo en lo de los 20 euros que no lo vamos a decir el otro día lo vi y me hizo gracia porque cuando volvió Andrés me vio el programa y todo el chat era decirle lo de los 20 euros ya Andrés nos ha robado 20 euros a cada uno dejarnos que nos repartamos sus 20 euros hombre que no va a dar efectivamente bueno como va a ser Raid si la tengo ya voy a ir lanzando por cierto he visto este film en el cine Civil War os recomiendo verla ahí está Civil War de los Vengadores ¿no? otra vez no no es de los Vengadores si fuese de los Vengadores no no hubiese ido a verla hay una de los la clase de Winston o no sé qué historias que me han hablado bien de ella ¿lo del tabaco? no sé si es la de tabaco no lo sé pero sí me han dicho que está bien así que igual voy a verla este fin de semana bueno chicos bueno otros 130 energúmenos que mandamos a un pobre incauto nunca nos hacen Raid a nosotros esto es muy triste sí el que es bueno siempre bueno comportaos con paciencia ya sabéis mentalidad no seáis Xavi seáis Luis Enrique mentalidad calma poco a poco tranquilo no seáis como Xavi lo importante es mantener la calma y tener controlada siempre la situación y tener un peinado que no pase de mal otro programa íntegro que hacemos gracias a Xavi así es es que como se vaya no sé qué vamos a hacer o sea en fin gente chao gente gente chao chao chao